que onda mis queridos amigazos pues aquí estamos en nuevo mexico y nos vamos a subir a un air balloon ya lo están subiendo ya no están llamando redis yes we are entonces vamos a ayudarles ahora a hacer el air balloon and then nos vamos a subir para festejar los 30 años de la cinderella y más chiquibiri